Buenos días, soy Ángel Aguinaga, soy el profesor del curso de programación de videojuegos en Unity en Zipsa Bilbao. Este es el segundo videotutorial que estamos dedicando a la realización de un prototipo de juego basado en un juego ya existente de los años 80 en Netherworld, un juego desarrollado originalmente para las plataformas de 8 bits y 16 bits de finales de los 80 y principios de los 90. Para recapitular, en el primer videotutorial vimos conceptos básicos como es la importación de sprites, sprite sheets, y en lo que se refiere al juego, creamos el primer game object que es el de nuestro jugador, que es la nave con la que va a jugar el jugador, le dotamos de un colisionador circular y de un cuerpo rígido dinámico para permitir el movimiento, la detección y la colisión contra otros elementos, y diseñamos también el script de movimiento. A su vez, definimos la cámara y definimos un script para la cámara, cuya finalidad era conseguir que la cámara, al moverse, se mantenga en el centro de la pantalla, como estamos viendo, y sea el fondo lo que parezca desplazarse. Realmente se desplaza la nave, se desplaza la cámara, pero ambos van juntos. Con lo cual, pues bueno, el movimiento desde el punto de vista subjetivo de la nave, pues parece que lo que se desplaza es el fondo, pero realmente, pues bueno, se desplazan la cámara y la nave. Vimos por último también, creamos dos fondos, dos quads, que podemos apreciarlos en tres dimensiones, si ponemos la cámara en tres dimensiones, dos quads, que está uno superpuesto sobre el otro a diferentes profundidades, lo cual combinado con una cámara en perspectiva, pues nos concede esa sensación de profundidad al moverse. Esto también se conocía como scroll parallax, que son varias capas que moviéndose a diferentes velocidades, pues bueno, da una sensación de profundidad, que es muy de agradecer. Bien, antes de continuar, algunos de vosotros me habéis comentado sobre, bueno, me habéis hecho ciertas preguntas sobre el script que utilizamos para el movimiento del personaje. Al respecto de, en este personaje, en lo que es el GameObject de la nave, utilizamos un cuerpo rígido, un Rigidbody 2D, de tipo dinámico. Como comenté en aquella ocasión, bueno, se supone que un cuerpo rígido, de tipo dinámico, se utiliza para que el sistema de física integrado en Unity se ocupe tanto de la detección de las colisiones como también de las propias colisiones en sí y el movimiento físicamente realista del personaje. ¿A qué me refiero con movimiento físicamente realista? Pues me refiero a un movimiento en el cual el GameObject, aunque sea en 2D como es el caso, experimenta fuerzas, experimenta inercias, experimenta rozamientos y también experimenta rotaciones. En función de si colisiona de una determinada manera, pues puede tender a girar, aparte de desplazarse. Teniendo esto en cuenta, a la hora de realizar el script de movimiento, algunos de vosotros me habéis comentado si lo lógico no hubiera sido, en vez de directamente aplicar transformaciones, o sea, traslaciones, en el componente de transformación, si lo lógico no hubiera sido aplicar fuerzas o aplicar pares de torsión con los métodos AdForce y AdTorque directamente al cuerpo rígido. Lo que sucede es que en este caso, nosotros, lo que nos interesa no es tener un movimiento físicamente realista. De hecho, como podéis ver, cuando nosotros desplazamos nuestra nave, bueno, pues la nave acelera y decelera de manera inmediata. Ahora, no se mueve como se movería en el espacio, con una inercia, una vez que dejamos de pulsar, pues deja de moverse inmediatamente, gira de manera inmediata, izquierda, derecha. Por lo tanto, no estamos persiguiendo seguir un movimiento físicamente realista. Por tanto, vamos a utilizar el motor de física de manera dinámica, no para que él se ocupe del movimiento, del movimiento nos vamos a ocupar nosotros aplicando directamente transformaciones, pero sí vamos a utilizar, sí necesitamos utilizar el body type de tipo dinámico para que este personaje pueda colisionar, colisione de manera efectiva contra otros GameObjects que van a conformar el escenario y que es con lo que nos vamos a poner a continuación. Bueno, como comentamos, vamos a hacer, nos vamos a centrar en este prototipo en hacer el primer nivel del juego, que, bueno, tenía bastantes más niveles, pero bueno, para hacer este prototipo nos vamos a centrar solo en el primer nivel. Entonces, pues bueno, el primer nivel del juego, como puede verse, está compuesto básicamente por una serie de enemigos que son esta especie de cabezas de dragón que van montadas sobre una especie de piedras o pilares y el resto del escenario, pues básicamente son una especie de nubes de color verde que, pues bueno, están ahí y que conforman, pues básicamente una matriz de, bueno, todo un conjunto de obstáculos que, pues bueno, conforman una especie de laberinto por el cual tendremos que movernos pues para conseguir los diamantes, que son el objetivo de este juego para poder pasar de nivel antes de que se agote el tiempo. Por lo tanto, si os fijáis, básicamente tenemos tres tipos de elementos que conforman el mapa a primera vista que son básicamente, pues los dragones, los bloques de piedra y las nubes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear estos elementos en forma de sprites para montarlos en Unity y a partir de ahí poder empezar a construir. Bien, de vuelta en Unity nos vamos a ir a la carpeta de sprites y aquí en la carpeta de sprites, pues bueno, yo ya tengo, pues bueno, los sprites con los diferentes tipos de muros. Tenemos por un lado un bloque de muro que es en horizontal, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir, pues bueno, hacer esa superficie sobre las cuales aparecen los dragones posados. Luego tenemos estos dos bloques de muros que serían para hacer las columnas verticales que hemos visto en algunas partes. Estas serían las nubes tóxicas que vamos a ver, ¿vale? Pues para hacer las nubes que veíamos en el mapa. Y luego aquí tenemos, pues bueno, el sprite del dragón que es el que nos va a permitir hacer estos dragones que veíamos ahí. Y básicamente con estos cuatro sprites, dos de los bloques, el de horizontal y el del dragón y la nube, vamos a poder componer nuestro mapa. Bien, para empezar a componer nuestro mapa, lo que vamos a hacer es muy importante utilizar prefabs, introducir el concepto de prefab. Básicamente un prefab es un modelo, un modelo que se crea a partir de un sprite, de cualquier game object que tengamos, de tal manera que lo que vamos a hacer luego es crear múltiples copias de él, copias que están vinculadas, de manera que si modificamos el modelo, se van a modificar todas las copias que se han creado de él. ¿Cómo funciona esto? Supongamos, por ejemplo, la nube. Aquí tenemos el sprite de la nube. Entonces voy a dar aquí y ¡pum! Ya acabo de crear un sprite. Evidentemente este sprite tal y como lo tenemos ahora, pues bueno, si yo he hecho a correr el juego, pues la nave atraviesa limpiamente la nube. No nos interesa esto. Así que para evitarlo lo que tenemos que hacer es que la nube evidentemente tenga un cuerpo, tenga un colisionador. Le podemos meter, por ejemplo, un colisionador de tipo cápsula. Es importante siempre intentar poner un colisionador que sea, pues hombre, geométricamente lo más parecido a, pues bueno, el aspecto que tiene el volumen que ocupa el sprite en el escenario. Siempre intentando escoger formas sencillas. Cuantas más sencillas sean las formas de los colisionadores que escojamos, pues más fácil será. Entonces, pues por ejemplo, en este caso, pues le he puesto un cápsule collider y ya está. Bien, importante. Dado que las nubes van a ser estáticas, porque ninguna se va a mover en el escenario original, son estáticas, es importante marcar static. Esto es un detalle importante porque ayuda mucho a mejorar el rendimiento. O sea, todos aquellos elementos que no se vayan a mover, marcarlos como estáticos es importante para que el motor de física de alguna forma se desentienda en lo que se refiere a su movimiento. Por otro lado, ¿le ponemos cuerpo rígido? Pues mira, no es necesario ponerle cuerpo rígido. Quiere decir, cuando se trata de un game object que no se va a mover, no es necesario ponerle cuerpo rígido. Basta con marcarlo como estático y simplemente le ponemos un colisionador. Solo con esto ya tendremos capacidad de colisión contra él. De hecho, si nosotros ejecutamos ahora el juego, veremos que nuestra nave ahora, efectivamente, ahí colisiona. Está colisionando contra la forma, lo que es la superficie que le hemos puesto. Aquí lo podemos ver más claramente. Ahí está la figura contra la que está colisionando. Más adelante veremos, existen una serie de diagramas en los cuales están representados en la documentación de Unity los diferentes tipos de combinaciones de game objects con cuerpos rígidos kinemáticos, con cuerpos rígidos dinámicos, con colisionadores de tipo disparador y colisionadores normales y cómo, según las configuraciones, entre ellos se detectan, no se detectan, colisionan, no colisionan. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. De momento, aquí, para lo que necesitamos ahora, es saber simplemente que, bueno, pues, siendo el sprite estático, no hace falta ponerle un cuerpo rígido. Bien, lo que os comentaba del prefab. Bien, yo ahora mismo tengo aquí esta nube. Perfecto, yo ahora podría coger, hincharme a hacer control-c, control-v y empezar a crear nubecitas por aquí como un condenado. Porque, de hecho, el escenario tiene un montón de nubes. Bueno, esto es mala forma. ¿Por qué? Pues porque si en algún momento yo quiero, por ejemplo, cambiar el color de todas las nubes, voy a tener que ir una por una. Y eso no es buena idea. Ante esta situación, lo que hay que hacer siempre es utilizar un prefab. Básicamente, un prefab es crear el modelo. Una vez que yo tengo un sprite, como lo voy a querer utilizar, lo suyo es convertirlo en un prefab. Para ello, simplemente lo cogemos y lo arrastramos a la carpeta. Una carpeta, bueno, yo aquí he quedado una carpeta prefab, pero bueno, podríamos arrastrarlo directamente a assets. Pero bueno, yo normalmente siempre os recomiendo que creéis una carpeta prefab y lo arrastráis ahí. Y al soltarlo, pues, veréis que directamente aquí aparece nube y se pone en azul. Lo cual quiere decir que ya tengo ahí mi prefab creado. Bueno, aquí ya tengo creado el prefab de la nube y lo bueno es que yo ahora, pues, para llenar el escenario de nubes, pues, simplemente puedo ir pinchando, arrastrando y estoy creando nubes. Ahí veis que me estoy creando los GameObjects. Fijaos que los GameObjects, cuando son copias de prefabs, aparecen en azul. Bien, ¿qué diferencia hay entre hacer esto y en haber cogido un simple sprite como he hecho antes y haber empezado a cortar y pegar por todos lados? Pues, la diferencia está en que los prefabs los podemos editar. De hecho, fijaos que, a diferencia de un sprite normal, cuando yo marco un prefab, me aparece aquí un botón Open Prefab que si le doy, me permite editar el prefab. Entonces, al editar el prefab, lo que sucede es que cualquier modificación que hagas sobre un prefab, automáticamente se filtra a todos los elementos creados en base a él. Con lo cual, si yo suponieros que de repente digo, en vez de que las nubes sean verdes, me gustaría que tuvieran un tono así como rojizo, chungo, para dar así como más mal rollo. ¿Vale? Pues yo le cambio un poquito el color de tintado en el sprite render y automáticamente, si me vuelvo a la escena, todas las nubes se han vuelto de color así rojizo. Es decir, cualquier modificación que haga sobre el prefab automáticamente se filtra a todas las copias, a todos los sprites creados a partir del prefab. Entonces, no obstante, igualmente, yo puedo coger cualquier sprite y podría coger y alterarlo al margen del prefab. Y digo, mira, pues esta nube no quiero que sea roja, esta nube por la rara porque me da a mí la gana, yo creo que tengo una tonalidad, pues, como más así como azulada. Bueno, va a ser un poco difícil darle azulada porque el sprite original era verde, pero bueno, no se va a distinguir mucho el verde contra el azul. Pero bueno, le dejo en verde. Y no pasa nada, quiero decir, es decir, el hecho de que sean copias de prefab no impide el hecho de que podamos darle características propias. No obstante, la verdadera ventaja está en el hecho de que yo, modificando el prefab, puedo provocar modificaciones en todas las copias que se han creado a partir de ello. Bueno, introducido el concepto de prefab, yo ya he creado aquí una serie de prefabs que nos va a permitir crear de manera lo más modular posible los diferentes elementos que conforman el mapa. Entonces, vamos a partir de un prefab que básicamente es este de aquí, que básicamente son tres piedras con un colisionador rectangular marcado como estático, ¿de acuerdo? Y que nos va a permitir crear estas zonas de suelo que hemos visto antes. Por ejemplo, aquí, estas zonas. O, por ejemplo, estas zonas de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar ese prefab. Con tres piedras, pues, ponemos dos copias y ya lo tenemos hecho. ¿Vale? Eso por un lado. Más cosas. Por otro lado, tengo el prefab del dragón. Aquí vamos a ver el prefab del dragón. En el caso del prefab del dragón, en vez de utilizar un colisionador de forma, pues, como un cuadrado o un círculo o, como hemos visto antes, un cilindro, bueno, pues, he utilizado un poligonal. ¿Por qué? Pues, porque en este caso, pues, como veis, el sprite tiene una forma bastante irregular y, pues, bueno, sería un poco difícil, pues, encajonarlo bien, delimitarlo bien con un colisionador cuadrado o circular. Entonces, este colisionador de tipo poligonal es muy útil, pues, para este tipo de formas irregulares que tienen un cierto tamaño. También, importante, no conviene abusar de él porque, pues, bueno, esto computacionalmente es más difícil y si hay muchos de estos, pues, va a tender a ralentizar el juego. Pero, bueno, es importante. Más sprites. Los sprites de estas columnas. Estos sprites de estas columnas son importantes porque nos van a permitir, además, tenemos dos, que, si os fijáis, pues, bueno, uno tiene las dos piecitas que son de una unidad arriba y abajo y el otro es justamente la parte equivalente para poder apilarlos uno encima del otro y formar columnas. Esto, de hecho, nos va a permitir simular, pues, estas partes de aquí o estas partes de aquí o estas partes de aquí uniendo dos sprites de esos ya lo tenemos. Bien. También tenemos el sprite de la nube. Lo tenemos ya aquí preparado que es el que hemos hecho poquito antes. ¿Vale? Y hemos preparado ya un prefab que es básicamente la unión de dos prefabs que es este. Este prefab básicamente tiene dentro dos prefabs. Es decir, es un prefab que tiene a su vez dentro dos. Uno que es el dragón y otro que es el suelo. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis en el escenario aparte de aparecer suelo sin dragón también aparecen por muchos sitios suelo con un dragón suelo con un dragón suelo con un dragón suelo con un dragón aquí arriba lo mismo. Entonces, pues bueno esto nos va a permitir intentar reconstruir en la medida de lo posible el mapa que se parezca lo máximo posible a esto. Con mucha paciencia y vamos a ver cómo lo colocamos. Bueno. Una hora después he hecho una pausa aquí para poder componerlo y que no nos quedéis dormidos viendo cómo tengo que construir todo esto. Ya hemos creado el mapa. Y aquí tenemos el mapa ya creado. No os he engañado. Quiero decir, el mapa está compuesto a base de los sprites que hemos ido creando. a las nubes los dragones los bloques las superficies sin dragones es decir, hemos utilizado los sprites que os he dicho para crear todos los elementos e intentar recrear en la medida de lo posible el aspecto como podéis ver de pues bueno el original aproximadamente aproximadamente ¿de acuerdo? Bien. cosas importantes como podéis ver al final aquí salen un montón de elementos hay un montón de GameObjects y esto hay que controlarlo un poquitín entonces a la hora de crearlos las nubes por ejemplo las hemos metido hemos creado un GameObject que se llama nube que es un GameObject que en principio no tiene nada pero las nubes están dispuestas en base a la posición de este elemento que es estático y ¿qué nos permite esto? pues bueno lo primero que nos permite es tener todo ahí colapsado y no tener aquí una lista horriblemente gigante que sería algo horrible pues de un montón de elementos sino que los tenemos todos apelotonados ahí ¿de acuerdo? Bien. Lo mismo hecho con las plataformas las plataformas pues están todas anidadas a pues un GameObject que llamó plataforma y todas las plataformas están ahí ¿de acuerdo? igualmente pues hemos creado los límites ¿qué son los límites? bueno los límites son básicamente cuatro elementos son cuatro GameObjects que solo tienen un colisionador cuya única finalidad es evitar que la nave se nos salga del mapa como veis no tienen sprite render no tienen forma es decir no tienen nada visible simplemente son es un GameObject estático que tiene un colisionador y tenemos los cuatro ahí pues para evitar que la nave se nos salga el mapa porque la nave no va a atravesar esto ¿por qué es bueno utilizar este tipo de estructura jerárquica? bueno pues porque clicando en cada parte pues básicamente tenemos controlados a todos los elementos en un momento dado los podemos activar y desactivar para que no nos molesten y es una forma bueno de tener un poquito ordenado toda la construcción en principio con esto pues ya tendríamos el mapa listo vamos a habilitar importante veréis que las capas las dos suelo desactivar el problema de tener las capas activadas estas capas que hacen de fondo es que a la hora de colocar los elementos pues estorba un montón porque Unity puede tender a equivocarse y cuando quieres mover igual un GameObject se cree que lo que quieres mover es el fondo y te lo descentra todo ¿de acuerdo? entonces bueno vamos a ver como queda y aquí vemos como está la nave acordaos que en los prefabs todos los prefabs hemos puesto estáticos y hemos puesto colisionadores con lo cual la nave colisiona contra todo bueno ya veis ahí el efecto evidentemente pues bueno nada se mueve no hay no hay actividad porque no hemos puesto script pero fijaos también que la nave no puede rebasar los límites no se puede salir del mapa ahora mismo si lo vemos en pantalla partida vamos a ver veréis donde está la nave ahí está la nave ¿vale? y bueno pues si marcamos también los límites vemos que ahí están los límites entonces pues ahora mismo ahí es un poquito donde nosotros estamos pegando aquí está donde está la nave y ahí estamos colisionando aquí estamos pegando con el límite efectivamente y bueno pues tenemos ya fijaos que fácil el escenario evidentemente claro que tenemos no tenemos interacción ninguna los enemigos no hacen nada pero bueno el escenario ya pues lo tenemos construido gracias a nuestros prefabs con lo cual pues si en un momento dado insisto quisiéramos alterar por ejemplo pues oye mira que es que los dragones les quiero alterar el color un poco digo el color porque es lo más sencillo pero les quiero alterar un poco pues automáticamente los podemos alterar y veríamos como todos los dragones se nos han vuelto rojos ¿de acuerdo? bueno pues esto es un poco lo importante de utilizar los prefabs cuando ahora añadamos comportamientos y añadamos scripts lo haremos añadiendose los prefabs con lo cual automáticamente todos los dragones que ya están colocados cogerán ese comportamiento y ya no tendremos que enredar más en el escenario que ya te debo como 10 más 1 2 4 5 6 7 7 9 8 8 10 10